Aquí en Cucutla, pues desafortunadamente siguen apareciendo los socavones. Usted ha visto el que está sobre el bulevar Lázaro Cárdenas. El 18 de marzo, también conocido, ahí desde hace unos días está este socavón. El secretario, más bien el director de Obras Públicas, Pedro Reyes Salgado, sí reconoció que esta situación se está viviendo en Cucutla desde hace mucho tiempo y hay varios de estos socavones en diferentes puntos de la ciudad. En este caso, dice que no sabemos a qué se debe, pero podría haber sido a un colapso de drenaje. En este momento, dijo, no hay recursos ni materiales ni humanos para repararlo en el corto plazo. Así es que hasta que haya dinero, hasta que haya personal, porque resulta que la cuadrilla que se encarga de estos trabajos tenía 12 personas, pero la mitad de ellas son de grupo vulnerable, con enfermedades, con diabetes, con hipertensión, y por ello la cuadrilla quedó reducida a la mitad. Así es que por el momento no hay manera de atender este socavón. Tenga usted precaución. Ahí lo tiene, mire, ahí lo tiene. Hay que tener cuidado, está sobre el bulevar Lázaro Cárdenas. Así es que, pues bueno, de otros puntos de la ciudad también están en las mismas condiciones y también, por supuesto, no alcanza el dinero, no hay recursos para su reparación. Paciencia, paciencia. Ayer nos hablaba una televidente, decía, ahí por donde está la iglesia, y también hay unos baches enormes. Pues sí, solamente que hay que esperar.